En otro de los logros que podemos mencionar de este gobierno, del ministro de Relaciones Exteriores y de don Porfirio Lobo Sosa como gobierno, es el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a este gobierno y ha procedido a destabar nada menos que 500 millones de dólares. Lo mismo los países nórdicos quienes han reconocido a este nuevo gobierno y a su pueblo, como soberanos que somos, y nos han traído un préstamo blando que no creemos que se vaya a pagar por la forma como se ha dado, de 15 millones de dólares, más de 300 millones de lempiras, para ayudarnos en los proyectos que tienen que ver con los más pobres del país. Don William Chong Wong ha dicho que Honduras en este momento no tiene suficientes ingresos para pagar la cantidad de enormes egresos que tiene la nación, producto de un sinnúmero de personas, de miles de personas que trabajan por contrato y que muchos de ellos son únicas y exclusivamente paracaidistas. Ya sabemos que en el gobierno pasado y antepasado hubo miles de paracaidistas que sólo llegaban a casa de gobierno a recoger pagos y no hacían nada por el país. Don William Chong Wong nos ha recordado que hay que pagar miles de millones de lempiras mensuales para el estatuto del docente, el estatuto del médico, el estatuto de las enfermeras y sigue y sigue, y eso son miles y miles de millones de lempiras que copan el presupuesto de la nación y que queda muy poco para inversiones en el área de carreteras, de hospitales, de escuelas también, porque todo se va a pagar sueldos, por lo tanto hay que reducir el tamaño del gobierno de la República, del Estado en general. Hay demasiada gente trabajando en el Estado y eso provoca que no nos ajuste la colcha para tantos en la cama. A pesar de la oposición de los países del ALBA, se logró pues que el Banco Interamericano de Desarrollo nos destrabe, como les decía, 500 millones de dólares para proyectos que ya estaban caminando en el país y que se suspendieron el año pasado, hace nueve meses. Qué bueno, porque todos esos proyectos generan miles y miles de trabajos para los hondureños que han quedado o que habían quedado pues sin los mismos. Eso es bueno para el país. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Eso no quiere decir que los hondureños vamos a entrar a una bonanza y que ya los sindicatos del gobierno, etcétera, van a empezar a salir a las calles a pedir más pistos, porque no hay para pagar lo que tenemos actualmente. Y los préstamos que nos van a dar no son para pagar planillas, son para inversiones, para nuevos puestos de trabajo en el área rural donde se están haciendo carreteras, puentes y otras inversiones. Por lo tanto, no soñemos con que va a haber despilfarro y para eso requerimos que se bajen los niveles de corrupción del país. Eso es muy importante. Porque si no, vamos a seguir adoleciendo del problema más grave que hay en el país, que no es la inseguridad, que no es la falta de medicina. El problema más grave de este país es la corrupción. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo.